Vamos a mostrar cómo hacer un nudo de 8 doble para asegurarnos de hacer un arnés de escalada. Esta cuerda es un poco más fina que las cuerdas que deben usarse para asegurarse, pero lo vamos a usar como ejemplo. Lo primero es hacer el nudo de 8 normal en la cuerda, buscando dejar suficiente cuerda de ambos lados. Principalmente del lado que vamos a atarnos al arnés. Hacemos el nudo de 8. Para hacer un nudo de 8 simple, en todo caso habrá que ver otro de los vídeos que tenemos, pero lo importante aquí es cómo asegurarlo al arnés. Una vez que tenemos el nudo de 8, acá tenemos un mosquetón, pero bueno, no tiene utilidad en este momento. Tenemos que pasar la cuerda, dependiendo de quién lo diga, algunos dicen pasarla por esta cinta. Otros dicen pasarla por esta cinta, por esta parte del arnés. Pero en realidad lo más lógico y lo más seguro es pasarla por las dos. Por todos los lugares que forman parte del arnés. Porque va a haber menos riesgo de que en caso de caída se rompa. Una vez que pasamos la cuerda, lo que se dice, para recordar de forma más fácil esto, este nudo, es que hay que seguir el mismo trayecto del nudo otra vez con esta parte de la cuerda. Por eso es que tiene que haber suficiente cuerda como para seguir el trayecto y que después sobresalga del otro lado. Así que, vamos a dejar acá más cuerda para que se vea bien. Esto, claro, si se hace con práctica de una vez, ya se mide la cantidad de cuerda necesaria. Entonces, pasamos por aquí. Mejor dicho, pasamos por aquí. Por ahí. Esta es la idea. Acá queda un poco corto. La idea es que el nudo termine saliendo de este lado. Después, esto es lo que hay que buscar, que quede más cuerda de este lado. Aquí es muy poco porque, bueno, no tenemos cuerda suficiente. Y lo que se busca, en este caso no está perfecto, es que el nudo quede lo que se llama coloquialmente, por lo menos en España, peinado. O sea, que quede plano. Después, esta separación no tiene que ser muy amplia. Bueno, esto sería entonces un nudo de ocho doble para asegurarnos un arnés de escalada. Así es. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya. Ya, ya está. Gracias.